a entregar este delivery, ahora voy a dar la dirección, no sé que ya llegué, ah pero que es más adelante, 24, esto es 18 acá, 24 creo que debe ser más allá entonces bueno acompáñenme a entregar esto a 24, al número 24 de esta calle como ven voy a dejar esto sin asegurar porque no pasa nada ni siquiera hay gente, no hay nadie, así como pendiente de tus cosas bueno esto es 20, a ver, 20, 20, ah 22 acá y 24 debe ser esta siguiente puerta 24 es acá, sí, debe ser acá, ah sí, está, 24 24 ya diga 24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, como vio en el título del video, hoy quería hacer Uber Eats. Este es un video que tenía idea de hacerlo hace rato, hace años literal. Pero pues no había tenido la cámara para hacerlo, entonces con esta cámara que voy a grabar. Pues nada, sin más ni más, empecemos. ¡3, 2, 1! ¡Bienvenido a Nueva Zelanda! Bueno, aquí en estas estaciones uno tiene que pagar, hay unas que pagas adentro y otras que pagas de una vez afuera. Esta tiene, como ven ahí, la cosa para meter la tarjeta y pagar directamente. Entonces hay que insertar la tarjeta aquí, normal y insertar la tarjeta. Y check, y le doy. Pin. ¡Suscríbete al canal! 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 necesito hacer algunas cosas primero, entonces take a photo of yourself, porque es que hay algunas personas que utilizan la cuenta de otras personas para trabajar, entonces lo que hace Uber es asegurarte que seas la persona que eres, la propietaria de la cuenta, entonces como ven ahí, tengo que tomar una foto, y creo que ya está, listo, muy bien, thanks for very fine, y lo otro es que tienes que hacer las precauciones de el COVID, entonces que si tengo COVID, no voy a manejar, si tengo síntomas de COVID, estoy siguiendo las direcciones de no contact delivery, o sea, contactless sin mucho contacto, y I'm wearing a face mask, entonces esa es la otra foto que me toca tomarme, ahí me dice como, ahora tómate la foto con la face mask, entonces le doy siguiente, voy a poner mi máscara, y ahora sí, ahora sí puedo tomar la foto, y ya, listo, gracias por verificar, me dice un montón de otras cosas, que tengo que limpiar todos mis elementos, practicar distanciamiento social, bla bla bla, todas las verificaciones, ahora sí, ya puedo empezar, y aquí me dice más o menos como va a estar hoy, supuestamente según esto, de 12pm a 6pm va a estar como bueno, entonces, debole go, y dice que ya estoy en línea, vamos a ver cuánto tiempo tarda en darnos el primer delivery, vamos a darle a aceptar, en McDonald's, bueno vamos para allá, McDonald's, mi primer delivery del día, aquí está, a la derecha, bueno voy a estacionarme ahí donde está saliendo este carro azul, y vamos a ver cómo nos va, si vienes ahí, ahí es el lugar donde está él, está llevando un domicilio también, lo otro que hay que hacer es, pues obviamente usar la máscara del tapabocas, y vamos a por él, vamos aquí en camino a mi primer delivery, acá me dice para dónde voy, voy a mirar aquí a la derecha, y bueno, vamos a ver... ahí está señores, el primer delivery del día, 8.44 no sé si se ve bien, pero bueno, son 8.44, y acá sigue buscando más deliveries, vamos a ver cuánto tarda en que salga el segundo delivery, el primero no tardó mucho, entonces sigamos. vamos a salir mi segundo delivery del día, en verdad son 2, y no sé si escuchan el aire acondicionado, y la música también, pero está haciendo calor, como estamos en verano, pero bueno, vamos, vamos a por el segundo delivery del día, que dice que está aquí a 2 minutos, vamos a darle. Bien, The ahora llegué aquí al lugar donde la ropa moriste, por usted está ahí ya. Puedes querer, puedes querer, está acá fue una... Bueno, no se demoran en entregármela Llevo unos 4 minutos, la chica me dijo que más o menos 4 minutos Pero creo que ahí ya está el chico alisando la orden Entonces ya viene Y luego de acá voy a ir por la segunda orden La tercera, en verdad porque es que me salieron en este viaje dos Entonces este es el primero y ya después de este Pasan, vamos a ver qué pasa Bien, y ahora tengo que ir a otro lugar, al segundo lugar Que es para recoger el tercer domicilio y la tercera orden Que es por acá cerca, creo que es muy cerca de... Ah, ya sé dónde es, creo que es aquí girando Entonces me toca salir y salir acá, dar la vuelta y por la de allá Bueno, ya nos vemos Ya nos vemos, ya nos vemos Mi tercera orden, entonces es esta Como me salieron dos órdenes al tiempo Pero cada una se lleva a un lugar diferente No es para la misma persona Entonces acá me dice que estamos 4 minutos Vamos a darle Entregar mi segunda orden Pero tengo que parquear primero Eso es lo bueno de trabajar por aquí en el norte Que es más fácil parquear Porque son más casas Trabajar en el centro es súper tedioso Porque es muy difícil parquear Pero bueno, por eso estamos aquí en el norte Y ahora... Voy a ver... 6 Ewen Street Buscar la dirección Acá está, a este lado ¿Por qué? A este lado son impares Y a este lado son pares Entonces encontrar una dirección acá A veces se complica Pero por lo general es súper fácil Y bueno, antes de salir Tengo que ponerme esta mierda Está haciendo mucho calor Entonces vamos... Ah, ¿para quién es la orden? No sé ni a quién le tengo que entregar la orden Primero mirar que es la orden correcta Para Kim Kim era el de Burger Burger Ya salió la segunda orden Ya salió La entregué Y ahora vamos por la tercera Un poquito del bar Le entregué una casa divina De por acá Acá hay unas casas súper grandes Súper lindas como esta Ya salieron las dos órdenes Ya las acabo de entregar Y por eso me pagaron 13.35 por dos órdenes Porque pues una estaba muy cerca de la otra Entonces Pues por eso Uber También decide El algoritmo Más bien Decide si me da dos deliveries Al mismo tiempo Entonces tiene que ser uno cerca del otro No solo el restaurante Si también la casa O el lugar donde lo voy a entregar Me está haciendo mucho calor No sé si Se ve que estoy sudando Bueno ya tengo el aire acondicionado Prendido Y bueno ahora estoy esperando Si Que me salga Otro delivery Vamos a ver cuánto tarda El último tardó Más o menos 10 minutos Tal vez creo que debería dar la vuelta Salir hacia allá Y volver aquí al centro A ver si El centro de Takapuna No es la ciudad Porque no sé si se ve Allá a lo lejos Está la Sky Tower Que es el centro Bueno Sigamos Continuemos Continuemos Ahora me dirijo para Creo que no voy a ir al centro de Takapuna Sino otro barrio Que se llama Theonport Que es un poquito más Más de caché Un poco más caro Bueno hay algunas cosas También en Takapuna Hay unas casas espectaculares Pero bueno Vamos a probar Theonport A ver cómo me va ya Han pasado ya No sé Cinco minutos Y no ha salido nada Entonces pues Esperar Pero bueno Continuemos Bueno no hemos No hemos llegado a una Theonport Pero creo que Voy a quedarme mejor por acá Porque hay un McDonald's Que tiene parqueadero Entonces es muy fácil Aterse ahí Mirad aquí Ah Ahí está McDonald's Ah pero es el de más lejos No es el de acá No no si es este El de B Belmont Aquí Es McDonald's De ahí Vamos para allá Y aquí El parqueamiento de este McDonald's Es por este lado Este McDonald's Ah es 24 de jueves A sábado 24 horas Bueno aquí es súper fácil parquear Y yo siempre me parqueo acá Como para así Aquí Listo muchachos Voy para Voy para adentro A recoger la orden de McDonald's Ya nos vemos Voy a recoger el Este es el cuarto Pedido Un cuarto delivery De aquí De McDonald's Y bueno Ya voy a entregarlo Supuestamente A 13 minutos de aquí O sea que Esto va a costar Le va a costar un dinero A la persona Que lo pidió Pero bueno Así es A gente que tiene mucho dinero No le importa pedir Gastar 13 dólares En un delivery Y solo el delivery Porque eso es además de Lo que le costó La orden Y la comida Pero bueno Vamos a entregar Y ya nos vemos Voy a llegar a mi cuarto destino Entonces es el número 16 Antes de Mirar aquí Aquí en 1.16 Entonces 1 Es como el apartamento Y 16 Es el número De la calle Este es el número De la calle Y este es el apartamento Entonces ahí es donde Tengo que llevar Y 16 Está allá Entonces voy a cruzar La calle Y listo Ya nos vemos Bueno Fueron 7 dólares Con 23 Pensé que iba a ser Que iba a estar mucho mejor Pero bueno 7 dólares con 23 Por unos cuantos minutos De trabajo No está mal Vamos a ver Cuánto tardo en En que me salga Otro Otro delivery Y bueno Ya nos vemos A Devonport Esta zona Tiene muchos restaurantes Este aquí Este restaurante Es nuestro restaurante Favorito para venir a comer Se llama Corelis Y bueno Esto es una zona Así como No sé Parece un pueblito Tiene muchos restaurantes Cafés Por aquí también Hay hoteles Eso que se ve Al fondo Es una librería De aquí A la izquierda No sé si lo pueden ver Es una librería Es la librería De Devonport Y aquí También está De hecho Es la estación De ferry Y acá hay un parque Y bueno Acá es súper chévere Para venir Como a hacer Picnic Y cosas así La gente viene Como con los niños Con sus familias Con sus familias Este es uno de mis barrios favoritos De Oakland Como van a ver aquí Estas son las mejores casas Yo creo que una casa De estas 4 millones de dólares No sé si ven ahí bien Una casa de esas Que está 4 millones de dólares Así 5, 10 Hasta más No sé la verdad Cuánto alcance Llegar a una casa De esas Y son casas Que se ven muy casuales Como por fuera Aunque a mí me parecen Muy bonitas Como todas victorianas Y tal Pero por dentro Debe ser una sorpresa ¿No? Una cosa así Impresionante Con piscina Y así como que No se nota por fuera Es Y por aquí Lo otro Lo otro Que hay por acá Es Que hay como Museo naval Creo que se llama Museo naval Y la La base militar naval También De la marina Neozelandesa Pero queda Hacia atrás Bueno Lo sumaste un poquito Otro Delivery Ya voy para allá Recogerlo De Subway Se ven La mayoría De deliveries Que he tenido Han sido Todos de comida Chatarra Comida gringa No coman Subway Subway Es una porquería Además es una estafa Horrible Bueno Y el tema es Ahora buscar El parking Acá Para encontrar Parking acá Es un tema Creo que ya encontré Uno aquí Pude parquear Acá Y el subway No sé si lo ven Está allá Derecho Voy a cruzar la calle Cuidado Aquí que viene Un carro Y no voy a Asegurar el carro Ni siquiera Lo aseguro Miren que lo voy a dejar Abierto Y no pasa nada Pues por lo que El carro es tan viejo Y todo O sea Como que No tiene mucho problema Nadie Ni siquiera Lo voltea a mirar Entonces Pues si Nunca me estreso Por eso Ahí ya quedo Aquí está Subway Hello Yes D5 D9 Bueno Desde aquí Llega Subway Estoy esperando El domicilio Parecer no es mucho No sé hasta dónde Me toca ir Pero cuando O sea Aquí en la orden Yo le puedo Ver la orden Quiere decirle Digamos que en orden Estatus Acá Le doy No ready Para que sepan Entonces estoy esperando Y pues no pierdo Mi tiempo aquí Por estar esperando La chica me dijo Que digo Ahí está Ya lo vemos Roberto Y nadie Siquiera lo miró Ahí está Nadie lo abrió Nada Pasa nada Super seguro Bueno ya lo recogí Voy a poner acá Por lo general Le dan a uno Una bolsa Una maleta Para entregar esto Pero Yo no la tengo Tenía una Cuando trabajaba Como estudiante Haciendo esto Cuando trabajaba Como estudiante Haciendo delivery Para Uber Yo tenía mi maleta Pero como yo Hacía las cosas En bicicleta Pues obviamente Necesitaba la maleta Pero ahora Pues no la tengo La boté Porque se volvió Mierda Se ensució Terrible Y entonces Pues nada No tengo Menos mal Está haciendo calor Y pues la comida No se enfría Pero no Pues por lo general Si Si es buena idea Tenerla Porque en invierno Hace mucho frío Entonces No quieres llegar Con la comida fría O sea Si Haz las cosas Como si fuera Tu propia comida O sea No Aunque bueno Si fuera mi propia comida Sería más relajada No me estresaría Que llegara fría Porque después fui yo Bueno muchachos Mucho hablar Y poco de librino Ya Ya voy a entregar esto Que no sé Si siquiera Que número voy Creo que ya El quinto El quinto Sí Quinto del día Y hay como Unas promociones Ahí Si haces No sé Cuántos Deliveries Pues te dan Te dan Más puntos Mierda Con Gimal Por aquí no era Y ahora Ahora me toca Dar toda la vuelta Lo que les decía De la base Naval Está allá No sé si alcanza A ver Esos barcos Súper grandes Allá Pero tal vez Está muy lejos Pero bueno Es cerca Al lugar Donde voy a entregar Este delivery Entonces Creo que Vamos a alcanzar A grabarlo Bien Ah sí Bueno desde acá Se va a ver un poco más Mírenla Es allá Allá Y se ve súper grande Y se ve el centro De la ciudad También Aunque Según mi perspectiva Era en la base militar O sea Aquí estoy detrás De la base militar Pero pues Supuestamente No se puede grabar Entonces Pero si Fue ahí Donde le entregué El tipo salió No me dejaron pasar En la base Es ahí Bueno desde acá Se ven esos tanques No sé si se ven Como unos tanques Allá Y ahí Ya es la base militar Todo esto Debe ser como Ni siquiera se puede grabar Acá Pero bueno Vamos a ver Si me aparece Otro nuevo delivery Por este delivery Que estuvo súper cerca Fueron cinco dólares Y la persona Que pues lo pidió Venía saliendo Porque pues como No se puede entrar ahí Eh nada Vamos a El siguiente delivery A ver a qué hora sale Creo que voy a Voy a volver Allá donde estaba Al centro de Devenport Devenport A ver si Si ahí sale algo Porque pues ahí Es los únicos Restaurantes Que hay Entonces muchachos Continuemos Voy a llenar por acá Que es por el La misma área De ¿De qué? Del subway El subway Está por allá atrás Por acá hay más restaurantes Pero no sé si todos Tienen Uber Eats Esperemos que salga algo De De Este Acá De este subway Si no Pues Vamos a tener que Volver a Al McDonald's De hacia allá O sea Un poco más De a Takapuna Pues nada Esperemos A ver qué Creo que ya han pasado Cinco minutos Desde que entregué El subway El último subway Que recogí Yo creo que Hoy cinco Delivis Si es que se me olvida Ya dejo de contar Y es como Al final Miro como Cuántas hice Porque No tengo ni idea Bueno Ya no es más Vamos a ver Esperar Yo creo que Estaba diciendo Que Que esperar Aquí En 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 esta calle Por si salía Algo del subway Y Acaba de salir Otro delivery Para subway De subway Entonces Ya voy a ir por allá Ya nos vemos Acabo de recoger El subway Aquí está Voy a ir a dejarlo En Ya les digo Donde es Cerca Dice que A cinco minutos Entonces Vamos 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 Por ello A entregar Este delivery Ahora voy a ver La dirección No sé que ya llegué Ah pero que es más adelante 24 Esto es 18 Acá 24 Creo que es más allá Entonces Bueno Acompáñenme A entregar esto A 24 Al número 24 De esta calle Como ven Voy a dejar esto Esto Sin asegurar Porque no pasa nada Ni siquiera hay gente O sea No hay nadie Así como pendiente De tus cosas Bueno Esto es 20 A ver 20 20 Ah 22 Acá Y 24 Debe ser Esta siguiente Puerta 24 Es acá Sí Debe ser acá Ah sí Ahí está 24 Ya sigue Ovat... 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 Tío Ovat... Ovat... Oh, gracias, perdón, tengo una mascarilla en el río, me he pedido. Gracias, muchas gracias. Gracias, un buen día. A ti también. Voy a sentarme aquí a esperar. no se está haciendo mucho calor, la cámara con la que estoy grabando se está descargando bueno afortunadamente tengo este cablecito acá para cargarla pero pero con el carro se demora muchísimo tiempo entonces nada de esperar y ya a ver cuánto se demora que desde el último que hicimos de subway cuando terminé el de la base naval creo que pasaron cinco minutos y ya no fue mucho estoy aquí detrás del mcdonald's acá este mcdonald's del que recogimos un delivery la vez pasada hace como dos o tres de libris así ya perdí la cuenta creo que vamos seis luego miramos bien y hacemos una detallada pues informe cuánto se gana haciendo uber eats pero mientras tanto puede esperar está haciendo mucho calor estoy sudando aquí está aquí está el mcdonald's es el parqueadero pero el mcdonald's queda mucho más atrás entonces tocar la vuelta por detrás a esto y se parquea ahí menos nada ya les aviso si sale algo nuevo me acaba de salir otro delivery de aquí de mcdonald's pasaron otros tres minutos desde que grabé la última vez y bueno nada voy a recogerlo y ya nos vamos listo entregué el último delivery de mcdonald's y me dieron una propina una propina de 4 dólares a no 5 dólares casi 6 dólares de propina no sé si se ve ahí o sea esto era lo que esto era el delivery no es lo que cuesta el delivery y este es el tip o sea casi 6 dólares de propina por eso en la parte norte de oakland es la mejor para hacer el delivery pero bueno vamos a ver voy a volverme al mcdonald's a ver si sale algo más y ya nos vemos otra vez ya llevo más de 10 minutos aquí esperando cerca al mcdonald's pero al otro lado de la calle mcdonald's es hacia allá al lado izquierdo pasando el semáforo pero nada de nada no ahora está como muy quieto entonces la otra hora bueno para trabajar es después de las 5 entonces no sé creo que me voy para la casa voy a poner a cargar esta cámara que la tengo cargando acá pero se demora mucho tiempo y ya vuelvo según esto a las 6 va a estar bueno otra vez entonces de 6 a 10 más o menos 10 11 lo que aguante entonces pues nada muchachos ya nos vemos ahora a las 6 son las 3 y media perdón 3 y 9 y empecé más o menos a las 12 entonces pues nada vamos a ver y ya al final les digo cuánto ganamos en total bueno bueno ya llegué de mi casa fui a la casa comí algo me tomé un café como para estar súper activo y bueno volví aquí a tacapuna y me salió otro delivery apenas iba por la autopista ya vamos a ir a recogerlo entonces el delivery está aquí muy cerca a dos minutos en carro no y ya vamos llegando ni siquiera leí es que no alcanzo a leer de dónde es porque pues no puedo estar mirando el celular mucho pero pero es creo que ya ha visto el restaurante de dónde es voy a dejar el carro parqueado en un camino que hay ahí pero que no es como como que no se puede mucho pero pero vamos a dejarlo ahí ya les muestro dónde voy a dejar el carro acá si bien hay un parking pero todo eso es pago aunque yo la verdad nunca pago ahí pero siempre me quedo como no más para recoger y eso creo que te puedes dejar hasta 10 minutos hay unos parqueaderos para eso entonces acá en medio de esta calle y creo que lo que tengo que recoger es en si nunca lo había visto bueno voy a recogerlo y ya nos vemos siendo como el octavo pedido creo que eso séptimo octavo que son es como un té haití chino es súper rico y ahora ahora voy a entregarlo acá es 118 ahora tengo que buscar el número 118 132 bueno me toca caminar porque no puedo parquear al frente y me toca ponerme la estupida mascarilla esta pero pues no te toca me voy a buscar la dirección hasta 128, 118 creo voy a mirar otra vez a ver si 118 ya dejé el pedido ahí en la puerta porque decía que por favor no toque la puerta ni nada que simplemente lo dejara ahí entonces lo dejé y ya pero creo que ya vamos por el noveno delivery y ahora vengo a recoger aquí en toque sempa o se llamó a restaurante en la esquina entonces es el letrero azul ahí en la esquina es este no 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 de la población vacunada, pero hay mucha gente que no se ha vacunado, pues el 10% que no se va a vacunar y esa gente pues no puede entrar a los restaurantes, o sea, aunque realmente no hay una persona ahí como dedicada a pedir como tu carnet de vacunación, pero igual es necesario tenerla. Y la gente que no se ha vacunado, ese 10%, que quiere salir a comer, le toca pedir afuera, le toca pedir por fuera y esperar ahí por fuera y no pueden entrar al restaurante. Bueno, voy acá a manejar hasta allá y ya casi llegamos, dos minutos y ya les vuelvo a hablar. Chao. 30 segundos en llegar hasta acá. Es en un edificio que me parece súper interesante, creo que es ese de ahí. Bonito, ¿no? Fue un lugar donde me gustaría vivir si me viniera a vivir por acá al norte. Pero la dirección es, ya les digo, dice 28. Ah, sí, ahí dice el número de lado. Ok. Ven y me mandan un mensaje como I'm the front door now. Bueno, voy a dejar esto y ya nos vemos. Me había acabado de entregar el pedido, la chica estaba ahí, me estaban enviando mensaje como ya estoy afuera. Ahí. Y me salió otro. Así súper rápido. Creo que va a estar movida la noche. Voy a dejar el carro acá porque dice que pick up and drop off gratis. Dice 10 minutos o menos. Y espero no demorarme más de eso. No, no. El restaurante creo que queda allá en la esquina. Entonces voy a caminar hasta allá. Es allá en la esquina. Literal, el restaurante es allá. Y yo parqué allá. Entonces, si ven ese edificio Monterrey Cinemas. es Monterrey, es Monterrey, no Monterrey. Tiene una sola ere. Y aquí es el restaurante. Está lejos, está lejos, pero igual pude dar parqué acá. Pero bueno, ya ando a perder. Se aprende, muchachos. Esto ya lo recogí. Y ahora de vuelta al carro. Y otra vez. Entregar y así. Este es el trabajo. A veces no sé para dónde son las direcciones y cojo para donde no es. Pero esto es... 43. 43. 43. Y esto es 43A. 43A. Es así allá. Es que sale la cosa ahí. 43 y 43A. Y tu camino es bien. ¿Hola? 5A. 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 Listo, ese fue Uno más Volvemos, vieron que ni siquiera Cerré el carro con seguro Bueno, acá no hay problema O sea, cero, cero, cero Porque Pues en esta calle Esto es súper seguro acá, yo no creo que Por acá roban, ¿quién viene aquí a robar? Uf, 10 dólares 10 dólares, vieron 10, wow, súper bien Estuvo ese delivery, súper fácil Bueno, vamos a ver Si me aparece Otro delivery, pero está haciendo mucho calor No, pues no Mucho calor, sino es como la humedad Y pues estarme moviendo tanto También Bueno, me voy a Devolver por donde venía Al centro de Takapuna Para que me salga otro delivery Ya nos vemos otra vez ¿Qué tal la vista desde acá? No sé si alcanzan a ver Se ve toda la playa de Takapuna Entonces me voy a parquear acá para que se vea Ah, está súper chévere Miren la playa allá No sé si la playa está muy al fondo Pero bueno, ahí está la playa Ahí está Takapuna Bueno, creo que aquí tiene Está medio sucio eso ahí No quita esto ¿Qué será eso? ¿O quita? Bueno, en fin Miren qué bonito El señor lavando su carro Con una manguera Súper pro ahí Qué bota jamón Wow Wow Qué bonita vista Que tiene esta gente de acá No me imagino Estas casas de aquí Deben todas mirar Con esa vista hacia allá Wow Súper chévere Mucho dinero, señores Esto cuesta mucho dinero Vivir por acá He ido a California Pero a mí A qué cosas que me parecen Como que esté en California Pues he visto películas De California y eso Y más o menos se ve así Como que tienen una subidita Y las casas son elevadas Así Y tal Súper bonito Miren acá Hasta yo no había visto esta marina Esta marina es nueva para mí ¿Qué tal? Acá descubriendo la ciudad también Mientras hago este video De cosas que nunca había visto Y ahí una de ellas Wow Por dónde salen los barcos Es como un pequeño muelle Lindo, lindo Miren esto Bueno, otra vez De vuelta aquí A mi parqueadero De drop-off Pick-up Drop-off De mi parqueadero, señores Así que esas que las llevan aquí cerca Ahora tengo que ir aquí cerca A Boldita Capuna Bueno Vamos para allá Bueno, el lugar es por aquí Voy girando a la derecha Ya voy a ver Espero que esta cosa tenga estabilizador puesto Y ahora tengo que ir por otro Que voy a hacer dos de una sola Dos deliveries En uno Ya voy al carro Voy a guardarlo Y no, creo que no voy a caminar hasta allá Porque es muy lejos Miren dónde estoy acá Aquí estoy Y el delivery Y el delivery es allá abajo No sé si Entonces creo que Me va a tocar En el carro Y una vez salir hasta allá Porque fijo es Es de hecho Por ahí cerca Y voy a Buscando esta dirección 138 Llegué a Acabo de recoger Los dos Dos deliveries diferentes Para dos lugares distintos Y ya llegué a uno Ahora Tengo que ver ¿A quién le voy a entregar esto? A Helen Entonces A ver Ah, mierda Aquí me dicen los nombres Puta Ah Details Bold El Bold El Bold El Bold El Bold El Bold ¿Quién es Bold Bold Ah, sí Dumbuddy Bold Es el primero Porque a veces No sé Entonces me toca mirar ¿Cuál es cuál? Porque esto es Ah, bueno Este Este Tengo que entregar Bueno Ya nos vemos Chao He entregado un delivery No sé en qué delivery Vamos a estar Tal vez en el 10 De esta de ser el 11 No sé Pero falta este Está súper caliente Desde un restaurante chino Y Supuestamente Está a 5 minutos De acá Entonces Ah, pero tengo que esperar Vamos Vámonos Bueno Acabé de entregar Los dos deliveries Y Ahora voy Aquí a KFC Ajá A recoger el otro No sé cuántos van Pero ya les hago la cuenta Al final Cuando edite el video El de KFC Porque el tipo me pidió La La bolsa Hay como una bolsa Pero no la tengo Entonces lo cancelé Y ahora me salieron Otros dos Uno es en The Place Voy a decir Que no está Ready Y Voy a ir Para allá The Place No sé Para dónde Queda esto Bueno Ahí Creo que ya había Venido acá Ahí Donde está El letrero amarillo Que va a la izquierda Ahí queda The Place Es que Donde será Aquí nomás Es un restaurante Coreano Bueno Voy a recogerlo Y ya nos vamos Recogí los dos Dos diferentes De dos lugares distintos Y ahora Vamos a entregarlos Acabo de hacer Un delivery Que no grabé Pero bueno Ahí va otro La verdad que ya Perdí la cuenta Pero bueno Ahí se los voy a poner En el video Cuanto vamos Y yo creo que Ya casi Me voy para la casa Ya tengo hambre Otra vez Salí a las Cuatro y media Cinco O las seis O las seis O las seis Bueno Ya van a ser Las ocho de la noche Faltan ocho minutos Para las ocho de la noche Entonces señores Creo que he terminado Por el día de hoy Si ven todavía Está de día Ya estoy llegando A la casa Y resulta que Estaba haciendo El último delivery Y se me llenó La memoria Entonces ahora Me tocó ponerme A buscar Pues que podía borrar Y nada Quería mostrarles Yo reseteé Este Este medidor De kilómetros Y Ahí dice que hicimos 110 kilómetros 110 kilómetros Desde que Ah Desde que Eché la gasolina Desde que tanqueé Y hasta Hasta aquí Que ya llegué Bueno Ya estoy muy cerca A la casa No estoy en mi casa Pero Porque es el Como es subterráneo Pues no quería Hacerlo ahí Porque iba a ser muy oscuro Nada Son las ocho De la noche Y Vamos a hacer las cuentas De cuánto Ganamos ¿Listo? No se muevan Bueno Lo prometido Deuda Entonces quiero Decirles Cuánto Fue Que hice Hoy Bueno No se si alcanzan A ver 118 dólares En total 5 horas Con 49 minutos Estuve conectado No que trabaje 5 horas Con 49 minutos Pero Tal vez Si camine Y Maneje Por 5 horas Y 49 minutos Lo otro Interesante Es Que Bueno Fueron 107 dólares Con 37 En realidad Lo que gane Pero Dice Que En otras Ganancias Fueron 2.67 Delivery Adjustments Eso debe ser Por la La espera No se si ven En la parte De abajo Y Lo último Que sale Ahí El último Valores Tips Que son Todas las propinas Que me dieron Que fueron En total 8.52 dólares Entonces Si hacemos La matemática 118.56 A ver Calculadora 118.56 Divido 5 Eso me da 23.7 dólares La hora Que Es muy bien Porque el salario mínimo Está En 21 Un poquito más de 21 Pero Pero pues Está más arriba Del salario mínimo Lo otro que toca Calcular Es bueno El gasto del carro Porque el carro Pues obviamente Toca arreglarlo El carro Hay que pagarle El impuesto No impuesto A rendimiento Pero el Wolf El seguro Y el carro Pues tiene otros gastos La gasolina Pero bueno Ahí lo tienen 23 dólares La hora No sé Que les parece Se atreverían O no Y en mi experiencia Pues sería mejor Hacerlo en una moto No en bicicleta En bicicleta Es muy duro Creo que no hubiera logrado 110 kilómetros En bicicleta A menos que fuera Como plano Pero pues Como plan Es subida Y bajada Muy montañoso Para Para una bicicleta Y más si es una bicicleta Que no sea eléctrica Si es una bicicleta eléctrica Tal vez bien No sé cuánto le dure La batería A una bicicleta eléctrica Pero el carro dividido Y la moto Son los mejores medios Para trabajar en Uber Y ya muchachos Muchas gracias por este video Lo siento que fue tan largo Pero bueno La verdad que no quería Resumir las cosas Sino que ustedes vieran Como es el trabajo Literal O sea De inicio a fin Y eso que fueron 5 horas Que yo resumí En 50 minutos Y nada Hasta la próxima Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Denle like Y chao